Sí, sí, bueno, estamos bien, estamos bien, Polak. Estamos los dos en el cuadrito, está la presentación, ahí está la primera, la que dice FR Replay Attack. Si querés, explícale un poquito a la gente, como estabas diciendo, qué es un Replay Attack, que es agarrar una señal y replicarla, ¿no? Sí, es como hacer un Man in the Middle, pero con señales de radiofrecuencia, o sea, o lo más parecido a eso, es grabar lo que estaba transmitiendo, poder modificarlo y reenviarlo de nuevo. No sé, si querés pasar a la siguiente, que está el Disclosure. Dale, ahí se ve el Disclosure, acá me parece muy bien este Disclosure, todos atentos a esto. Ahí dice, toda la información compartida en este stream o en los slides, digamos, ninguno de los dos tiene ninguna responsabilidad por esto que se va a decir a continuación, es para concientizar o educar, si te queremos decir, no para asustar, tampoco uso indebido. Bueno, no sé, a ver, sea cauteloso. Si querés te cuento algo bastante gracioso, que antes del stream llamé a mis viejos, ¿no? Y nada, mi vieja me dice, che, ¿de qué van a hablar? No, de esto que compré yo para hackear cosas. Ah, y podés hablar de eso, tenés cuidado, porque hay gente que lo va para usar para el mal. Y mi respuesta fue, ok, entonces los vendedores de cuchillos tienen que dejar de vender cuchillos porque hay gente que lo usa para comer y otra para matar. No, bueno, no, no tiene nada que ver. Esto es lo mismo. No, la idea acá es hablar más de, o sea, por lo menos para lo que lo uso yo, es para ver qué está hecho, ver cómo funcionan las cosas, investigarlo, buscarle la vuelta, ver qué se podría mejorar. Por ahí si tienen un proyecto en GitHub, tratar de aportar con eso. No, obvio. Aparte nosotros lo que hacemos, se tensó. Hay otros que ven, sabe. A ver, lo que tenemos que ver con esto, nosotros que trabajamos en seguridad y que nos gusta esto, es justamente probar las cosas, digamos. Yo en mi labura hay un montón de cosas que aprendo que se hacen mal, leyendo, ¿para qué? Para probar que yo explotarlo y poder proteger al lugar. Esto es lo mismo. Esto es, no sé, tenés un lector de tarjetas o una tarjeta, la apoyaste, fijás, si te puede leer, está mal hecha la tarjeta y luego lo que haces es segurizar la tarjeta, no atacar al sistema, ¿no? Sí, no, poder, más White Hat, tratar de, por ahí, ayudar a, hay empresas que podés reportarles lo que son las vulnerabilidades. No sé, tenés Ubiquiti, después Dawa, creo que también, que la otra vez la estabas nombrando, Higbit, creo que no te da mucha gole. ¿El de las cámaras? Sí, lo de las DPR. O sea, le podés reportar el, no sé, che, mirá, pasa esto, por ahí lo podrías mejorar de esta forma. Y, nada, con esta herramientita está bastante bueno para poder ayudar con eso y, nada, poder tener algo con que hacerlo. Totalmente. No tener ganas con 10.000 cosas en la mochila para probarlo. Bueno, ahí pasé el slide de, que dice, ataque, replay o repetición, ¿no? Sí, como decía recién, es escuchar lo que está en el aire, lo que se está transmitiendo y, nada, modificarlo, como había pasado, habían explicado en una charla hace poco, creo que fue, que había pasado con lo que son las V, después creo que estaba una charla de, que había dado Dan, y, nada, estaba un, estaba bastante bueno mostrando todo lo que es el, lo que eran estos ataques de NFC, de, de NFC, de replay y attack, perdón. Son los nervios, es la primera vez. No pasa nada, no pasa nada, tranqui, tranqui. Sí, eh, bueno, ahí lo que nos dice es, eh, puede o no que te den 27 dólares el bounty, sí, bueno, eso, eso es cualquiera. ¿Hay mucho ruido? ¿Qué? Eh, puede ser la compu que tengo al lado. Yo no te estoy escuchando con mucho ruido, pero si intenta. Claro, siempre hay que intentar romper y, bueno, si hay un bounty, a veces te vas a hacer poco o mucho y, si te agarra Steel capaz es menos, pero bueno. Ah, ruido de frecuencia, eh, no, hasta ahora levantó bastante bien cuando lo probé. Eh, por lo menos, eh, había probado NFC, anduvo bastante bien y bastante, o sea, por ser NFC que está hecho para, para corta distancia, eh, funcionó bastante bien. Después tenía, eh, con RFI no llegué a probarlo, quise probar con un lector bastante conocido que usan los coches. Y no tuve caso, ahí le mandé también el mensaje a Zepa, eh, che, mirá que estoy. Y, nada, ahí nos pusimos a ver que tenés, eh, antenas activas, o tenés lo que son activos o pasivos en lo que son las antenas, o cuál es el receptor, cuál es el transmisor. Eh. Bueno, ahí lo que nos dicen es, o sea, podés clorar una sube tranqui, digamos, no, no es tan tranqui. No la probé porque no me quería quedar sin sube. Claro, sí, sí, hay que tener cuidado de eso porque podés llegar a dañar la tarjeta y te quedas sin sube. Pero, o te puede, lo que pasa es que te pueden anular desde el sistema, ¿no? También. Sí, porque tienen un montón de controles con lo que es, eh, cuál es la tarjeta, que no se modifique los valores que tienen adentro de las tarjetas. Eh, nada, esto es más, es una herramienta más para investigación que, que, va, o por lo menos yo la tengo como herramienta de investigación. Totalmente. Bueno, no probé con cosas que funcionen ni con la de crédito, no probé ni con nada. No, bueno, pero pará, la de crédito y la de débito apoyás y te la lees. Te manda todo el número de la tarjeta y en la de débito te manda solo el número de la tarjeta, en la de crédito te manda el número de tarjeta y la fecha de vencimiento, en ninguna te manda el código de seguridad. Pero, nada, para tener en cuenta, ahí lo que nos dicen es si fue jodido configurar. No, se configura solo. Después lo que hay que aprender a usar es el menú particularmente, ¿no? No es que requiere una configuración avanzada. Lo único que tenés que hacer es bajás el software en la compu, actualizás el firmware del dispositivo la primera vez que lo conectás y después lo empezás a usar. Después lo que tenés que saber cómo funciona es cada uno de los módulos que tiene el Flipper, ¿no? Sí, tiene el modo ABRTC, ese que comenta Sudaka. Él lo estaba probando, pero tenía que estar bastante tiempo en el lugar que lo estaba probando, que era la puerta del datacenter de donde trabajo. O sea, previo a avisarle al director, che, mirá, voy a probar esto. Y, pues, iba a saltar por ahí una alarma, o por ahí no, y después buscábamos a ver qué pasaba. Sí, lo probé con NFC y funcionó. O sea, eso ya... Ya es un montón. Ya es un montón. Lo había probado con... Creo que era un sistema bastante conocido de impresión. Bien, bien, sin nombres, pero bien. Mantengamos la privacidad de las marcas. Bueno, yo ahí le contaba al amigo Pola que lo que traté de hacer es... A ver, la caja del auto me identificó bien las frecuencias. Lo que no pude hacer es el replay attack. Y la del portón no encontré la modulación. Tuve problemas para encontrar la modulación. Nada, porque en este aparatito, ¿no? Que ahí se ve en la imagen más grande, obviamente, que esto. En este aparatito tenés distintos módulos y en cada uno tenés para, no sé, para cada una de las frecuencias. Y hay un módulo que se llama sub-1 giga, que es todas las frecuencias abajo de 1 giga. Y hay un modo que lo pones como un modo lectura. Entonces, cuando hay una señal fuerte, cercana, te dice cuál es la 2 MHz y cuál es la modulación. Entonces, vos después con eso vas a otra parte de esta configuración y le decís, léeme, escúchame esto. Entonces, una vez que lo escuchaste, te muestra como un grafiquito bastante pedorro, pero bueno, bastante bien. Te muestra un grafiquito. Una vez que lo lees, lo que podés hacer es volver a enviar esa señal. Ese es justamente, ¿no?, el replay attack. ¿No, Polak? Sí. Que paguen si quieren publicidad. Sí, totalmente, las marcas que se pongan. Sí, olvídate. Gratino. Acá, Okuko nos está preguntando, a mí ya me supera con PM3. ¿También se puede hacer replay attack? La Proxmox, creo que es la que está preguntando. Sí, me parece que es la Proxmo. No lo llegué a probar, pero porque, no, tengo acá la otra, la hack RF. Sí. Estaría bueno juntarnos a probarlo, a ver qué onda. Claro. Acá, a ver, todo lo que es replay attack lo podés hacer con cualquier dispositivo que vos puedas escuchar y después emitir. Hay dispositivos que solamente son de escucha, entonces eso no podés hacer un replay attack. Y después lo que tendrás que fijar es que en las frecuencias que vos estás leyendo puede emitir. Porque no siempre las mismas frecuencias que escuchan puede hacer emisión. Nada, es algo para tener en cuenta para poder hacer un replay attack. Sí, porque tienen, esto, lo que estaba mirando, tiene un hopping de, o sea, van saltando de frecuencia en frecuencia, que fue lo que te pudo haber pasado con el... Con el portón. O tienen otras protecciones que se llaman rolling codes, o sea, van rotando los valores adentro del control remoto y ya saben más o menos es tipo un token entre el control remoto y el motor del portón. Y nada, si no maché a eso, nada, no iba a andar. Ya, ahí lo que nos dice Sudaka, el tema es que para que el replay funcione tenés que bloquear que el mensaje original no llegue a destino. Sí, totalmente. Después nos dice que los códigos se usan una sola vez, es lo que justamente Polak estaba diciendo en este momento. Pero sí, obviamente todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque no son todas iguales. Digamos, cada uno puede ser que el portón funcione de una manera, la llave del auto de otra y así, ¿no? Sí, ahí si querés pasar el slide están algunas herramientas más o menos que conozco que hay, que se pueden usar. Ahora está el slide que dice dónde se realizan, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ah, sí, es lo que estábamos hablando antes. Bueno, ahí se realizan en radio frecuencias, frecuencias específicas. En networking hay en un montón de lados. En crypto es uno de los replay attack que hay cuando están los merge, como el de Ethereum ahora. Sí. O sea, hay replay attack por otro lado, básicamente. Ahí está el slide de las herramientas, que era un poco lo que estabas comentando, y ahí está el flipper 0 en el medio, ¿no? Para que puedan ver acá, el amigo Polak les puso no solamente el flipper 0, que es la charla de hoy, sino que vean también un poco cuáles son las otras herramientas para que se hacen estos replay attack, ¿no? Sí, tenés hack, la blade, la USRP, que son, la hack es half duplex, la blade, la USRP, que son carísimas, son full duplex, o sea, podés recibir y mandarlo al mismo tiempo. Bueno, después tenés arduino, como los módulos estos que tenés para NFC, para RFID, los ESP. O sea, tenés bastante. El flipper, que básicamente lo que trató de hacer el ruso este que lo armó, básicamente metió todas esas herramientas adentro de la cajita. Después tenés Seville Crow, que no me acuerdo si ese transmite o no transmite. Y la Lime, que es parecido al RTL. Claro, que está al lado de Flipper, ¿no? La Lime, la que tiene las dos antenitas y el USB. Sí, las dos antenitas chiquitas. La de arriba tenés la Evil, creo que es la de arriba a la derecha. La Blade es la primera. Después la Raspberry, hay un pin que se usa para radio. Para radio, que podés recibir por ahí. Y no solo eso, sino sabés que podés hacer una emisora de FM, ¿no? Con la Raspberry. Sí. Es buenísimo. Agarrás, pones el cablecito ese, como usted ve ahí en esa imagen, y transmitís FM. Obviamente, el alcance puede ser tu departamento y que no te llega a la segunda habitación. Pero, todo esto, estos dispositivos, muchos de los que acá muestra el amigo Pollack, son de baja potencia. Pero existen algo que se llama amplificadores. Que ahí está el meollo de la cuestión. Entonces, vos te compras un equipito de estos que tiran capaz miliwatt, con suerte 100 miliwatt. Pero, te compras en Aliexpress, eso es un amplificador de ese tipo de modulación y frecuencia, que se exite por lo menos con 100 miliwatt. Entonces, le entras a ese amplificador con esa señal y después tirás todo lo que te dé el amplificador. Pero, nada, yo lo digo porque de esto conozco por el tema de radio aficionado, no porque sea hacker y use estas cosas. No lo hice nunca y no lo volveré a hacer. Totalmente, estoy de acuerdo con vos. ¿Pasamos de slide? Sí. Ahí en el siguiente slide está básicamente lo que decía recién. Que es que metieron todo el... Puse mal el RFID. Nada, tenés RFID, NFC, infrarrojo, el sub, gigahertz. Que es lo que estábamos hablando recién de los portones. Después, tiene para hacer lo que es BADU-SB, como lo podías hacer con el... Y después tenías otro para hacer, creo que lo podías hacer con BADU-SB inalámbrico. Ajá, bien. Con... ¿Qué es? Un Arduino y una plaquetita Wi-Fi, ¿no? Sí, era un micro y el otro un ESP. El ESP lo usaba para conectarme, el otro para que simule ser un mouse o un teclado. Lo conectabas y no te enterabas que lo podías manejar remoto. Acá nos tira un Supreme Duki. Porque todo el mundo conoce el Robert Duki. Y bueno, están estos, obviamente. ¿Qué pasa? El Flipper, una de las opciones que tenés es... Les llenás de archivitos. La ventaja que tiene Flipper, capaz a Robert Duki o a otros, es que vos agarrás y en el menú podés seleccionar qué archivo querés que esté a la escucha cuando lo conectás. Entonces, vos podés hacer, no sé, tres archivos para Mac, para Windows, para Linux. Entonces, cuando llegás, te encontrás un dispositivo que tiene un sistema operativo, lo seleccionás, lo metés, pum, lo conectás y haces su magia, ¿no? El problema que tiene Robert Duki y algunos otros es que no diferenciaban el sistema operativo. Entonces, acá podés elegir hasta, no solamente el sistema operativo, sino qué querés hacer, ¿no? Sí, en este, cuando lo había probado, le tenías que poner lo que era el profile del aparato que estabas conectando. Claro. En este, creo que ya directamente te corre el script, levantan wiki el lado. Sí. Que después, más adelante, hay una demo de algo que sabían, lo hicieron con el, creo que con el Badoo USB, o no me acuerdo, con, creo que era un módulo. Al mouse, ¿no? Sí, pauneaban un mouse de Logitech, un modelo en especial que por Wi-Fi lo pauneaban y listo, ya tenían el control para usar ese dongle de Logitech, del mouse o teclado, lo que sea, hasta, creo, del control de los proyectores. Lo pauneaban para tirarle el skip que quieras, hacer lo que quieras. Sí, ahí lo que nos pregunta Sudaka, una muy buena pregunta, yo no voy a hacer la respuesta, pero nos dice, ¿y el tema del idioma, viste, del mapa del teclado? Yo no lo llevé a probar. Pero me imagina que, si Kodi haces todo lo mismo. Ah, el problema es que te tome el teclado como que lo hagas. Claro, el carácter, por ejemplo, la llave, cuando haces una llave. Me parece que lo haces automático, por lo que vi. Creo que eso depende del sistema operativo. El sistema operativo tiene ese teado el idioma, no el teclado. Claro, pero ¿cuál es el problema? El mapeo de teclas. Claro, pero vos cuando lo conectás, el VAT USB, por ejemplo, le mandás un script, y en el script vas a tener una llave. Entonces, cuando el VAT USB hace una llave, que el sistema operativo te tome una llave y no otro carácter. ¿Se entiende? Sí, que no te rompa todo el script. Yo, por lo que vi, lo tomo automático, porque yo lo tengo en español y ejecuté y me lo ejecutó. Así que, me parece que, no sé si hasta detecta el que tenés configurado. Sí, no había tenido muchos temas, pero no tuve problemas con eso. O sea, lo ejecutaba y lo ejecutaba de una directo en el terminal que lo probé. Lo probé en Linux. Sí. GNU Linux. Muy bien, Polak, ven los vivos, Polak. Para que no me rete. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, por favor. La otra vez, ¿quién fue? Razor, que estaba dando la charla, retándole en medio de la charla. No es Linux, es GNU Linux. Nada, lo había probado y ha funcionado bastante bien. Creo que Averamix estaba cuando lo probé, así que... Ah, mira, te está viendo acá. Sí. ¿Pasamos al slide siguiente? Sí. Vamos al siguiente. Software. ¿Qué software se puede usar, no? Sí, tenés GNU Radio, que es un proyecto open source, que es un sistema operativo, que tenemos bastantes herramientas. Tiene GNU Companion, que es la primera imagen que aparece. No me acuerdo si le sumaron lo que es el Universal Radio Hacker, que es la segunda, que vos ya ahí podés hacer análisis, espectro, captura de cómo lo harías con el flipper. Y después creo que lo podés simular y mandar de nuevo, que es para probar estas cosas de, no sé, tenés un equipito y podés hacer la prueba, le mandás y vas probando, ver que cambiando los hexa, cambiando binario, podés ir jugando y manipulando eso, que era lo que decimos al principio de lo que son los replay attacks, o sea, poder jugar con eso y manipularlo. Excelente. Después, bueno, de herramientas de Windows tenés SRSharp, Artemis 3, que era, Artemis 3 creo que era más, tipo una base de datos de, de señales, el, este, el Universal Radio Hacker, lo dije recién, en Linux, GNU Linux, para que lo corrigo ahora. Gracias, gracias. Corrigiendo en vivo. Tienes el GQRX, que es el que está abajo de todo. Yo lo uso un montón, es medio pedadorro, pero lo uso un montón. Es pedadorro, pero funciona buenísimo, y podés, podés, no sé, desde, yo lo usé para levantar las señales de la, ¿cómo se llama la estación espacial? La ISS. La ISS. Porque había un proyecto que, que vos, si capturabas todas las imágenes que iban, que iban transmitiendo, se las mandaba, te mandaban tipo un certificado. El certificado, correcto. Eso lo hacen, lo suelen hacer seguido, está bueno. Si, si les gusta el tema de radio, esténse atentos a esos concursos, porque están muy buenos y, nada, te mandan, subís, no sé, tres fotos o cinco, dependiendo. El tema es que hay varios días donde emiten, ¿no? Entonces vos tenés que estar atento. Entonces la escuchás, te bajas las fotos y listo. Igual, yo te cuento el secreto. Hay un software para el celular que se llama Robo360, si no me equivoco. Y le conecta la... Entonces yo tengo los equipos de ahí de radio, no, ni siquiera los conectás. Agarrás, lo dejas ahí apoyado, ponerle en la mesita que yo tengo ahí atrás. Subís el volumen y te baja la imagen directamente. Es buenísimo, no tenés que hacer nada. Ni siquiera lo conectás a ese equipo de radio. Después, bueno, también está para Linux, lo que es el Universal Radio Hacker. En SIDWiki, en SIDIDWiki, en S, podés hacer todo lo que es. Tenés todo como si fuese la Wikipedia de las señales. Depende de lo que vas viendo en estos programas, podés ir viendo qué es lo que... A qué... Qué frecuencia es, qué aparato puede ser. Y nada, vas haciendo todo lo que es OSINT de señales, que sería SIGINT. Y nada, con esto lo podés ir buscando. O sea, tenés todo ahí. Igual esto está en la presentación, después se puede hacer pública, si quieren. Obvio, sí, la compartimos, sí. Ahí Nulfos nos dice, para Mac OS, usa QuickSDR. Sí, yo usé QuickSDR en Mac OS, pero GQRX también funciona en Mac OS. Sí, yo lo hice funcionar. Lo que no me acuerdo es si... Bien, hay una forma de portar software de Linux a Mac OS. No me acuerdo si era con eso portado o estaba de forma nativa. Pero también anda el GQRX. Sí, yo cuando me había levantado la Hackintosh, había probado el... Tenías una... Podías usar, emular la aplicación. O sea, la levantabas en una máquina virtual y la corrias adentro del Mac. Y no tenías problema. Sí, sí. Y después que pusiste el website... Ah, bueno, lo que estabas comentando recién. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. NFC. NFC con el... ¿Cómo se llama? Con Flipper, ¿no? Sí, esto es el NFC con Flipper. Lo había probado en esto de controles de acceso, que tenés molinientes, puertas. Después tenés para dispositivo, asociación. Que se puede hacer en los teléfonos, como está más abajo. Lo que son tarjetas. Las subo y la de débito, todo el resto. Autorización, autenticación. Creo que usa NFC el... Bueno, lo tengo acá. Pero el Yubico. Sí. El Yubiki. Sí, el Yubiki. Bueno, los teléfonos, algunos traen NFC. Hubo unas vulnerabilidades, como decía abajo, la del día cero. Que la habían presentado también en la Echo. Que te pauneaban el teléfono, te lo borraban. No, yo cuando vi eso. Encima me acuerdo que se subió uno al escenario y le dice, mirá que se te borra. Mirá que se te borra. Y le dijo, pum, le acercó el tac, pero un segundo así, pa, y se le reinició el teléfono a mierda. La verdad fue buenísima. Sí, después creo que todavía se sigue usando eso. O sea, lo vieron todos. Salió por todos lados, desde acá hasta la Antártida más o menos. Sabían que estaba eso y lo siguieron usando. Bueno, es que la idea de estas charlas no es explicar cómo se hacen estas maldades, sino justamente dar a conocer estos ataques que existen para que todos nosotros estén protegidos nuestras tarjetas de acceso, nuestra tarjeta de crédito. Pero nosotros lo que queremos, con el conocimiento que tenemos sobre seguridad, es explicar que se puede hacer esto para que se resuelva. Entonces, por ejemplo, la ECO presentaron eso y pasaron cinco años, por lo menos, ¿no? Me acuerdo, cinco años. Y sigue estando, ¿entendés? Y a veces no nos dan bola la gente que trabaja en las empresas a poder solucionar esas vulnerabilidades que son bastante graves, ¿no? Sobre todo eso. Ahí lo que nos está diciendo Subaca es si lo probaste en algún tag NFC, estaría bueno probar con los tags de Apple. Pero los tags de Apple de ahora no son NFC, me parece. Porque no necesitan estar tan cerca del celular. Me parece que son tipo Bluetooth, los de ahora. Sí, habría que investigar. Ahí en la filmina anterior estaba FCCID, creo que es. Sí. Que si conseguís el valor de FCCID, se puede buscar por dónde transmite, cómo transmite. Que es el Comité de Radiofrecuencia de Estados Unidos que maneja todo eso. El Flipper tuvo que cumplir con eso y un par de... Sí, es el que te da el ok para que puedas usar ese rango de frecuencia, ¿no? Sí. La charla después creo que la tengo a mano, después la paso. La del que dio la charla Laco. Perfecto. Ahí la pregunta del amigo Ukuku. Sí, por lo que dijo Tsubaka recién, sí, lo había probado con esta marca que no quiero nombrar. No la nombré. Pero sí, la probé y nada. Le importó nada y funcionó. O sea, directamente vacapeo mis cosas en el Flipper. En la memoria del Flipper. Que también creo que no me acuerdo si era en este. Espérame que lo dejé prendido. A ver si lo tenías importado. Sí. Uf, tremendo lo dice Tsubaka. Sí. Hay cosas que son tremendas Tsubaka. Que en realidad... Yo varias cosas, no sé con qué te pasa a vos, Bolak. Pero yo varias cosas es como que las pruebo creyendo que van a fallar. Y no fallan. Por ejemplo, para mí es una locura que te lea el número entero de la tarjeta de crédito solamente con... Vos agarrás el Flipper, lo fallás en cualquier billetera, cualquier persona común y corriente. No, capaz de la mía que tiene protección de RFID. Pero agarrás cualquier... Hacés así, pum, y te empiezas a leer la tarjeta, boludo. Y así, un poco de protección, amigo. Eso. Así. Y ahí te la leyó. A ver. No sé si se va a llegar a ver. Ahí se ve la pantallita. No, es un tema de la luz. Me pasó lo mismo la otra vez, Bol. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí se ve. Acercalo un poquito más. Por eso quería compartirla. Sí, ahí se ve. La acercás y la levanta enseguida. Después te guarda lo que son los EXA. Ahí se salió. Ahí dice. No se ve. Menos mal. Si no, lo está haciendo en una tarjeta que se puede. Claramente no va a agarrar su tarjeta de débito y ponerla ahí. No es, boludo. El amigo Pollack, ¿no? Sí, sí está haciendo esto. Che. Loco, sí, boludo. Exacto. ¿Pasamos el live? Sí, la siguiente. Uh, los datos leídos en el Flipper. Ah, bueno, que esto es un poco lo que viste, ¿no? Ah, no, lo que vieron, no importa. Estaba, eso no la van a poder. Vamos a pasarlo. Eh, RFID, Radio Frequency Identification. Espérame que estoy, estaba mirando justo ahora. Sí, el RFID tenés el, tenés, como había dicho recién, tenés la activa y la pasiva. Perfecto. Eh, después, más adelante les explico cuál es la diferencia entre cada uno. Y, eh, normalmente se usa para lo que es localización o seguimientos de objetos, para líneas de producción o todo lo que es, eh, eh, cosas de valor importante. Le ponen, eh, los taxitos de RFID. Y, tenés, los, creo que los implantes transdérmicos que la gente se estaba metiendo, que te vendían el kit hasta para ponerte luego. Totalmente, boludo, yo, que lo ponía acá, viste, eh, yo lo vi en, ¿cuál fue? Eso lo vi por primera vez que los ponían en vivo en, eh, Ángeles y Demonios. Una conferencia, no sé si la conocés, que hizo Matías Katz en el centro, en Ricoleta, antes que esté el SEC, donde se va a hacer ahora la eco-party. Antes de eso, eh, había un centro cultural o algo por el estilo, que estaba arriba del Jarrón Café, me acuerdo, que el Jarrón Café tampoco estaba, así que la podemos decir tranquilamente. Eh, se hizo Ángeles y Demonios, y ahí lo que hacían eran los implantes. Y me di una cosa, porque vos veías la, el diámetro de la agujita, pero bueno. Sí, pues, es un, creo, el... Una cápsula. Es un tornillito chiquito, parece. Sí. Porque es una bobina, el chipsito, y una capsulita, no me acuerdo si era, eh, plástico duro o vidrio. Sí, de, de vidrio era, me parece. Oh, no, tendría que usar un plástico. Sí, algo... Sí, yo no me voy a poner eso ni en pedo. Lo que es lo privado. He conocido gente que lo que hace es, eh, ponerlas con mi identificador en el trabajo y eso, entonces llegan y hacen, eh, eh, usá la tarjeta, boludo, que te vas a estar poniendo. Bueno, este, como puse ahí en la filmina, tiene bastantes ataques de cifrado. O sea, no, se ve bastante blandito con lo que es el... Y vi que mucho a él no le importa, porque después lo mejoraron, creo, pasaron a Lora, que ya le empezaron a meter más cosas. Claro. Y a este lo dejaron como para ciertos usos, salvo a uno que está ahí en la imagen, pero bueno. Sí. Sí, sí, que se ve en la imagen. Que no llegue todavía a probar, pero bueno. Ya paso, ya paso, tijo. No, tampoco quiero probar con el mío, por ahí, con el de otro. No, obvio. Alguien que te lleva, te dice, Polak, te llevo. Vas a pasar por el peaje, sí. Entonces sí, entonces sí. Pago yo y lo pago por él. Exacto. Ahí Peringa nos está preguntando, Chicos, recién me pude conectar, perdón. No, estás disculpado. Después, igual la charla va a quedar, seguramente, si me das la autorización, Polak, la subo en YouTube. Así después la pueden ver, los que no llegaron, la venos blind. Y lo que nos dice, ¿qué tipo de dispositivo va a cambiar el flipper? No, un dispositivo no, una tarjeta, ¿no? Una tarjeta. Claro. Una tarjeta. Una tarjeta NFC. Y después tenés las, que son las RFID. Exacto. Estas son, estas creo que eran pasivas. Después tenés la... Claro, esas son pasivas porque no tienen fuente de energía. Entonces vos las tenés que alimentar para que te pueda responder. Sí. Sí, eso... Eso, creo, la antena le manda la frecuencia, levanta toda la... Creo que este funciona así. Levanta todo el... Con el RF, el uso de antena lo que tiene adentro, tiene como toda una bobina. Correcto. Y le manda el chip con toda la data que tiene adentro. Exacto. Que creo que era bastante poquito lo que podías guardar adentro. Sí, es muy poca data, pero bueno, a ver, todo tiene una consecuencia, digamos. Esa bobina es la típica bobina de Tesla. En realidad es el principio ese que Tesla quería emitir energía por el aire. Mismo hubo... Hay unas antenas distribuidas en varios países que justamente eran para probar eso. Si quieren, busquenlo en YouTube. Hay documentales muy interesantes porque tienen que ver también con las primeras transmisiones de radio. Muy interesante. Entonces, ¿qué hace la tarjeta? Al tener la bobina, le da la potencia al otro dispositivo. Esa potencia la convierte en energía y agarra por otra antena que está ahí en paralelo, digamos. Te hace el envío de la señal. Y obviamente el chip que tiene adentro es chiquito. ¿Por qué? Porque también tiene que funcionar con muy poca potencia. Porque si no, necesitaría que el dispositivo que emite tenga una super bobina, una super potencia. Sí, es enorme y carísimo. Y sí, porque la potencia se pierde por el cuadrado de la distancia. Eso me lo acuerdo por lo de radio aficionado, ¿no? Entonces, nada, se pierde mucha energía por poca distancia. Y otra pregunta que nos está haciendo, acá que sigo leyendo, es, ¿hay algún lugar en Argentina que se pueda comprar? Yo que sepa, no. No sé si vos sabés. No, en Argentina todavía no vi que haya reseller. Por ahí alguno que se anime. Capaz en alguno del mercado libre compró 5, ¿viste? Y te lo vende a 500 dólares. Sí, es una lástima que estas cosas no lleguen fácil acá o cueste de conseguirlas. Porque hacer estas investigaciones o gente que le gusta, como acá, como peringa, le llama bastante la atención también el tema. Nada, hay veces que te la rebuscás y te la armás con el SDR, con un SP o con un Arduino. Sí, a ver, podés armar más o menos lo mismo, obviamente, pero no tenés la facilidad de tener un dispositivo que te lo satén en un bolsillo. Sí, la practicidad de llevarlo así como si fuera. Aparte, no llama nada la atención tener esto a ir por la calle con todo esto. Totalmente. No, y aparte, más que, también viene con un software todo diseñado, con menús, todo mucho más fácil, no tenés que estar haciendo nada. Ahí Sudacana dice Resonancia. Claro, Resonancia es lo que usa para la boina de Tesla. Por ahí se puede conseguir también en Graver. Bien, sí, es otro lugar que ya van a poder usarlo. Para que no conozcan Graver, es un sitio que vos le decís a una persona que viaje que te traiga algo. Entonces, esa persona usa su cupo que tiene para traer cosas. Vieron que cada persona que entra al país tiene un cupo. Ahora no me acuerdo si eran 500 dólares. Entonces, vos le podés pedir a una persona que te traiga. Entonces, vos le decís, no sé, quiero un, no sé, ponele que va a Alemania el chabón. Entonces, le decís, quiero un flipper. Vos se lo compras por internet, se lo mandas al hotel y el chabón te lo trae y te cobra la comisión de traértelo, obviamente. Sí. Sí, que eso está bastante bueno. Así, más o menos, había traído la otra parte. Está muy bien. ¿Pasamos de slide? Sí. Creo que el siguiente slide era... RFID activo y RFID pasivo. Es la planichita esa. Espera, me lo tengo acá en el machete. Dale, agárralo tranquilo. Sí, que era más o menos la diferencia que había dicho recién. Uno tiene alimentación, el otro no. Otro tema era el alcance. El pasivo era, creo, hasta máximo 15 metros. Y el activo llega hasta de 30 metros a 600. Igual con el flipper no vas a llegar a esa cantidad ni loco. Tiene una antenita muy chiquita. Esto, como dijo recién, un tema de potencia, el aire hace dieléctrico. Tienes un montón de temas en el medio. Bueno, el precio de cada uno de los aparatos, un taxito pasivo sale... Creo que lo comprabas por 400 pesos o menos. Sí. El activo sale un poco más, mucho más caro. El tema de lo que decíamos recién, lo que se puede almacenar. El pasivo es muy chiquitito, el activo tiene más almacenamiento. Y los sensores, creo que era el tema este, de poner las antenas. Correcto. Paso a la siguiente. Sí. Datos RFID, leídos con flipper, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Sí, ese era por si no funcionaba el costo, me había dejado guardado ahí el... Está bien. Ya la pasé, así que... Ahora, la que sigue es RFID versus NFC, ¿no? Comentar ahí la diferencia entre uno y otro, que obviamente los dos lo puede leer el flipper, ¿no? Sí, el RFID lo hicieron más para, como dice, identificación. Tiene más distancia, o sea, podés llegar... Máximo 100 metros, creo que hay... 600 o 100, sí. Nada, tenés el tema de distancia, que podés llegar con uno o con otro. Con el NFC es más para leer cosas de cerca, es más para que lo apoyen. Sí, sí, es más para que lo apoyen y lo lean, que para leerlo de lejos. Si no, estarían como locos levantando tarjetas a dos manos. Bueno, esto tiene que ver un poco, ¿te acordás el tema del voto electrónico? El voto electrónico es a RFID y hubo un ataque que lo pudieron lograr hasta 20 metros. Entonces podían leer con una super antena, obviamente, necesitas algo más complejo. Entonces, en el momento que lo acercan a la máquina, que eso le da potencia al RFID, cuando le da potencia al RFID, vos desde 20 metros podías llegar a hacer como un team of money in the middle y escuchar lo que emitía el tag del voto electrónico, ¿no? Que ahí fue el gran problema. Sí, mandalo y esto del replay attack, mandalo X cantidad de veces y ya sabemos después qué pasa. Bien, ahí, ¿cómo se dice? Perdón, perdón, ¿eh? Sleifer, creo que es. ¿Lifer? Sleifer. Sleifer, ah, il-sleifer. Ahí está, perdón, perdón. Encima es el suscriptor acá que regaló tres suscripciones, vamos a llamarlo bien. Bueno, Sleifer, está preguntando si hiciste alguna antena RFID. Yo no. No, hice... Sleifer, no, Sleifer es el de la película. Eh, no, no, no pude, no se me ocurrió hacerlo, más porque para eso me había comprado el aparatito. Pero estaría para, para probar, a ver qué onda, para, para investigar. Y todo esto es un tema de tiempo, ¿no? Sí, porque con esta, si se hace una antena y este grabado, si podés mandarlo, podés repetir lo que está, lo que levantaste, nada, lo pasás de nuevo, lo pasás de nuevo. Y con la antena lo, lo levantás, así que se puede, puede ayudar para, para investigar. Perfecto. Pasamos a la siguiente slide. Sí. Es el tema de SubGiAher, ¿no? Que es del que hablamos al principio, ¿no? El primer menú que tiene el Flipper. Sí, que ese creo que estaba jugando la otra vez con, bueno, se usa con apertura de portones, domótica, como tenías ahí atrás las luces, creo. Sí, eso, no, las luces fueron infrarrojos. Fueron infrarrojos. Después se usa para telemedia industrial, porque creo que lo mandan por LF, HF, UHF, y ya pasa después a 2.4 y a 5. Se usa banda, lo que es el SubGiAher. Y es lo que usa hoy la mayoría de domótica o cosas que requieran un balanceo entre potencia y distancia, ¿no? Que no sea mucha distancia y que no sea mucha potencia. Entonces se usa mucho justamente por eso. Ahí lo que nos dice, Alex, es buena la idea de usarlo para el voto electrónico, imagínate, Zepa presidente y Polak vice, pasamos al frente. ¿Eh? ¿Eh? Capaz que, viste, por lo menos ganar las, ¿cómo es que se llaman estas que hacen acá en Capital Federal? Las paso. Las paso, ¿viste? Y hacemos dos lugares, como decía Vaca. Claro. De repente aparecemos nosotros de ahí, de la nada. ¿Pero qué pasó? Si ni siquiera se presentaron. No, 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 no. Nos metemos en quilombos. Alex, flipper cero para todos y todas. Ah, puede ser una propuesta de campeania, Polak. A mí me gusta, ¿eh? Sí, por ahí ganamos. Eh, por lo menos lo de los hackers que nos miran, los ganamos. Vamos a jugar ahí cada, mejor nada. Sí, sí, no tenemos idea, no tenemos idea. Sigamos con lo del SubGiAher, por favor, que estaba comentando, pero bueno. ahí estaba el siguiente slide un ejemplo ahí, listo es una captura un raw, digamos una información que capturas sin modificar en crudo si, acá te lo que te decía hace un rato era que podías levantarte o eso con uno de los software que había mostrado antes del Universal Radio Hacker nada, modificas en el medio todo lo que son el tema de, para poder hacer el tema este de Rolling Code que creo que se podía cambiar un par de valores o nada podés cambiar un abierto, cerrado cambiar la acción que es lo que hace el SubGigahertz que creo que vi un ejemplo, una demo que lo habían hecho con un viste los taxitos estos de los lo que te dan en los restaurantes ah, sí que vibran y tienen los leds la vibran sí, que empieza a vibrar bueno, este usa SubGigahertz grabás lo del medio si conoces con qué está hecho nada empezás a llamar a la gente empezás a llamar no solo a uno llamás a todo el lugar y armás un qué buenas ideas que me nos estás dando Polar no vamos a decir cómo obviamente porque eso sería el E pero está buena la idea pero son cosas que pasan ahí vemos por todo lado que estaría bueno que lo mejoren un poco esos sistemas totalmente totalmente acá no afecta nada porque no tenemos data no hay cosas sensibles pero nada esto pasa por una broma por ahí en un bar una broma bastante troll pero nada eh paso a la a la slide de infrarrojo si la de infrarrojo el esta lo que tiene lo tuve probando con el flipper era es tipo eh estos all in one los los eh los universales los universales y levantás o sea la tele el aire hasta ahora creo probé el aire la tele eh no tengo nada si infrarrojo probé todo todo y todo funciona si si te acordás que la otra vez hicimos un discord y nos bajamos unos diccionarios si bueno me los bajé todos obviamente a la sd y empecé a probar con todo y todo lo que tenga infrarrojo digamos con flipper le entras es así si porque encima los códigos son son muy chiquitos hay un ejemplo en la que viene si a ver para sudaca nos dice se cuenta en el barrio ojo eh que polack nunca hizo ni lo volverá a hacer dicen que lo de joder ahí con los vibradores esos de la gente no pero bueno pero es que en el barrio tuyo están hablando mucho porque les llegó a sudaca y sudaca tiene buena info así que ojo ojo con sudaca ojo con sudaca ahí lo dice si también tarda mucho que lo de infrarrojo ¿no? sudaca el universal cuando vos lo pones empieza ¿qué tardará? dos minutos en tirarte todos los cosas aprende o si no empieza a hacer tipo fuerza bruta y empieza a mandar y te dice ¿funcionó? si y no y sigue probando con otras cosas hay uno que es el prender que vos lo tocas prender y tarda dos minutos y te pasa todos los códigos ese tarda más o menos dos minutos si no lo que haces por ejemplo con los diccionarios esos que bajamos con el amigo Polak es por ejemplo te dice marca ¿no? te dice tipo de dispositivo y marca entonces vos decís no sé es una tele LG ok entras en el TV LG después están divididos por modelo entonces no sé tenés 32 pulgadas o 43 entonces más o menos te das cuenta que es 43 pulgadas entonces pones 43 y ahí prueba un par y eso te lo hace en segundos si querés la próxima slide tiene un ejemplo del que había probado con ah mira el sí también 43 pulgadas LG 43 y nada funcionó funcionó o sea está en la dirección y el comando que le manda o sea es muy cortito lo que le manda a la tele y eso lo empieza a probar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la que le pega le pega prende o hace lo que le está mandando el comando perfecto paso a la siguiente ah viene la demo de Logitech si está la demo de Logitech esa es la que habían mostrado la que había dicho recién la del la que le pauneaban el el mouse el mouseito le doy play ahí conecta el el USB ahí tiene Flipper que lo va a usar con un visor creo que tiene un módulo GPIO exacto que lo levantaba por 2.4 y ahí empieza a tirar todo en Bluetooth ¿ven? tanto como si fuera el mouse o como si fuera el teclado entonces perfecto lo vuelvo lo vuelvo a poner para que para que se se entienda ¿no? acá está el Bluetooth que es el receptor Bluetooth que se conecta a cualquier computadora ahí lo que tiene dorado perdón que vamos a explicar no es que no tiene nada mágico sino que está usando una Mac por lo que veo y las Mac no tienen más conectores USB comunes y corrientes entonces adapta un USB A creo que se llama a un USB C entonces es un adaptador nada más no es que hace nada raro ahí y acá cuando muestra el flipper lo que se puede ver acá arriba a ustedes al flipper le pueden conectar como ahí bien decía Pollack GPO se llama GPO aportos de entrada y salida que pueden ser digitales o analógicos entonces acá atrás que no se ve muy bien pero acá atrás bueno atrás de estos cables que se ven acá no lo mueve pero bueno se ve que tiene conectado un dispositivo que este dispositivo es el que se conecta al receptor del teclado y mouse de Logitech ¿no? entonces con eso agarra y le manda como si fuera un VAT USB lo que dice lo que dice Sudaka le conectaron no me acuerdo si era porque esto tengo que investigarlo pero tenés por 2.4 no sé si mandan por SSID oculto los valores o sea sabe el aparato y el otro saben que igual es SSID debe ser algo obvio y el ataque fue más obvio todavía y nada bien paso al slide siguiente ah bueno ahí es un resumen de los URL si ahí más o menos para ver para ver que o sea si quieren seguir investigando ¿vos tenés algún blog o alguna cuenta que quieras compartir o vos te querés mantener anónimo porque si querés compartimos el slide no la comparto yo y nada después después te paso el porque tengo el el twitter ok o la casi como el nombre de como está como está acá en el en el en el streaming bien o como en mi nick bien bueno si no después la subo la subo yo no hay ningún problema la suba seguramente al blog o la ponemos en la descripción del video si te parece que lo subimos a internet y listo ahí a youtube si se puede poner en la descripción ahí el el la data después puedo meter un poco más de un poco más de info como el ataque este del nfc de la eco que falta está la charla de dan que que lo había hecho sobre creo nfc y hablaba bastante de de todo lo que eran las tarjetas creo que igual no me quiero meter en lío no 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 nos metamos en lío tenés el dir que hay un tipo en la explicación bueno está la la info esta de universal radio hacker con la hacker rf uno que hace un ataque con una raspberry pi con sub gigahertz y esta charla que estaba bastante buena es la de César Cerrudo que fue una de las cosas que me había despertado de esto de investigar a ver cómo era que cómo era que que funcionan todo esto no sé el todo lo que se transmite por radio frecuencia obvio y qué tan inseguro es las cosas que se transmiten en radio frecuencia si hay veces que no porque no no les importa lo que no le dan tanta importancia a lo que están transmitiendo en ese medio o otra porque tiene que salir rápido y sale y que es lo que pasa a veces en seguridad la dejan tipo para el último y nada después creo que me había olvidado estaba el después la última vez toda la información compartida volvemos a recordar que toda la información compartida en el stream y en los slides es para concientizar educar no para asustar ni tampoco para usen así que no sean desgraciados esto úsenlo para el bien no lo usen para el mal y la siguiente es el muchas gracias pero el muchas gracias ahí es para para Pollack por la charla que nos dio todo no obviamente muchas gracias a todos y a todas obviamente martes y jueves 22.30 acá por el canal de Twitch si no por YouTube nos pueden ver y bueno nada como siempre las puertas abiertas para el que quiera me contacta por Discord y si quiere dar una charlita o quiere que charlemos sobre algún tema porque la idea mía no es que den una charla como como una una conferencia es esto intercambiar ideas y avanzar y conocer entre todos así que nada ya es viernes es verdad ya es viernes un viernes como este así que bueno pero los streamers empiezan los jueves después a veces nos pasamos un poquito con temas interesantes como el que trajo Pollack así que nada gracias a todos y a todas nos estamos viendo Pollack muchas gracias por tu tiempo por hacer la presentación por pasar las cosas y nada muchas gracias también a toda la gente que se conectó y disfrutó este stream con nosotros muchas gracias a vos chau gente nos vemos martes y jueves 22.30 chau 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 Gracias.